A nivel nacional el tema del sector transporte y alzas en los precios de los combustibles es la primera información iniciando la semana. El país se mantiene atento a lo que podría ser una respuesta de los diferentes sindicatos. Hoy cuestionamos al secretario general de la Ruta San Francisco de Macorís, Santo Domingo. A la fecha no se conocen mayores detalles, sin embargo no descartan medidas contundentes. Como respuesta a lo que consideran un abuso del gobierno. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.